La pelúa no, no tiene frío ni nada, la pelúa es, es de Siberia natal. Bernarda no tiene frío, su cuerpo reacciona así, y no otro al recio. Como coger la nariz, ya está aquí, ya está aquí el virus, va con la pelúa, ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guatán. A la sierra fue, en plena fecha invernal. Ella se vistió, con ropa primaveral, y le sobraba hasta el forro, llevaba un forro pola, que lo cargó en la mochila, y no lo sacó pa' na'. Ya está aquí, ya está aquí el virus, va con la pelúa, ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guatán. No sabe qué es, culvina ni la aspirina, si acaso coca, pero de masa fina mallorquina. Ella no quiere bufandas, que da mucho calor, y de regalo de reyes, ya tiene una colección. Ya está aquí, tic, 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 ya está aquí el virus, y tic, 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 va con la pelúa, tic, 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 ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guatán. En su casa no, en el grifo la ducha no hay rojo, en su casa no, de octubre a mayo me mojo. El verano es su infierno, se quitaría la piel, bernarda siempre en su sueño, temblando no quiere ver. Ya está aquí, tic, 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 ya está aquí el virus, y tic, 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 va con la pelúa, tic, 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 ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guatán. Ponte ya un puchero, las babuchas de pelo y ropa en guatán.